¿Qué queremos? Los guantes, así huele a mierda Todo lo que toco es oro No, pero me da igual Yo lo improviso aquí, hago freestyle Todo guay, vengo desde Maragall Siempre digo lo mismo Quedo un poco raro Me voy a beber el agua que ha quedado ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Eso! 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 Estos tres borrachos del barrio Estos tres borrachos del barrio Estos tres borrachos del barrio Nos diferencian el vocabulario Y en esto hacemos rap ¡Vámoslo! ¡Vemos! Yo soy el luce, improvisar o improvisemos Todos juntos o en pandilla A mí lo que me diferencia es que la polla Le gusta la campanilla El luce y con el rando Y canto, canto, Gloria Estefan Yo la espanto Porque estoy contigo por si acaso Por no quedar como un par de payasos Un par de payasos Somos tú y yo Yo estoy aquí haciendo rock and roll Yo Hacemos el rap con el castaño Tenemos su fe y no hacemos daño No hacemos daño Hacemos los versos más extraños Es un paso sin rebaño Porque si tuvieras una religión Los engaño Como nos van haciendo todas A ver si no es mejor Bueno va, voy a Antes he hecho una capela Que se llama reflexión ¿No? Pues voy a hacer el segundo trozo Para vosotros que soy aquí No me voy a acordar El segundo trozo Pero voy a intentar Antes era Eso de Que tal los sentimientos Con el enoro Que si me soqué Su puta madre No sabe igual ¿No? Bueno, se llama reflexión Escucha mi verso en llamas Querido viejo amigo Me gusta sentirme un desconocido Por mis enemigos Que me hicieron no dejar de pelear Alguno me parece que se empieza a marear Me cortaré mi teoría Que tengo oculta Crecí como persona Por cargar siempre la culpa En la punta de mi flecha Escribiré por la libertad Dispararé a quien prohíba la felicidad Hago terapia literaria Es necesaria Para pa Liar la rabia Echo de menos las sabias palabras De un borracho hombre viejo Que frunza el entrecejo Para darte un buen consejo Amo la vida Amo el amor Amo ser mortal Quiero aportar Todo lo bueno que puedo aportar Tienes que notar en cada frase ¿Eh? El fútbol en mi torno Se more en cada fase Yo Hago el rap Y juego a futbolina a veces Yo cago mientras hago veces La peña me sigue Y me graba un vídeo Yo estoy aquí Y soy como El revicio Que juega a las cartas Juega al bus Juega a guiñote Juega a julepe A lo que quieras tú Ya me gusta lo que sabe Lo que dice Yo estoy aquí Haciendo cicatrices A la peña en la cabeza Porque les parto la nuca Yo estoy aquí Porque son muy majas de ellas ¡Cortas, cortas y cortas! Y veo ¡Cortas, cortas y cortas!